XEU Noticias presenta 98.1 segundos de información, presentado por Gas del Atlántico es gas a la segura. Por la pandemia del COVID-19, el Carnaval de Veracruz 2021, que se llevaría a cabo del 10 al 16 de febrero, se pospone y aún no hay fecha para cuando lo llevarán a cabo, informó el alcalde Fernando Yunes Márquez. La temperatura máxima para este martes en Veracruz, Boca del Río, será de 31 a 33 grados Celsius. Por la tarde-noche, vientos del norte-noreste con rachas de 30 a 45 kilómetros por hora y mañana con rachas de 50 kilómetros por hora. Diputados federales de oposición acusan que subirán los costos de telefonía celular, internet y pasaportes, luego de que el Pleno de la Cámara de Diputados avaló en lo general la Ley General de Derechos, que implica incremento en el costo del uso del espectro radioeléctrico. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la mayoría de los estados continúan con resultados favorables, aunque hay estados donde han aumentado los contagios. No se puede hablar de un rebrote. Esto pese a que Hugo López-Gatell afirmó que hay indicios de rebrote en ocho estados. El gobierno de Estados Unidos informó que buscará decomisar todos los bienes del exsecretario de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, de acuerdo a las acusaciones en su contra que le imputan cuatro cargos relacionados con el narcotráfico y lavado de dinero. Daniel Urquiza, el rey de las extensiones fallado muerto ayer lunes, según se dio a conocer en redes sociales. El cuerpo del estilista de los famosos, fallado dentro de su departamento ubicado en la Torre Museo de la Colonia Bosques de Chapultepec, en la Alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, se presume suicidó. Presentado por Gas del Atlántico es Gas a la Segura. Esto fue 98.1 segundos de información de XCU Noticias.